He nacido ya cantando No lo pude remediar Siempre se nace llorando A mí me dio por cantar Y cuando canto a mi tierra Se me ensancha el corazón Pues lo tengo reparatido Entre Asturias y León Virgencita del camino Yo te brindo mi cantar Hasta el día en que me muera Mi canción ha de sonar Santina de Cobabonga Baja de tu pedestal Que los romeros ya llegan Sin dar tregua a su danzar Que los roberos ya llegan sin dar tregua a su danzar. Que los roberos ya llegan sin dar tregua a su danzar. Que los roberos ya llegan sin dar tregua a su danzar. Dos amores repartidos tengo yo en mi corazón. Asturias tiene Santina. Patrona tiene León. Y cuando tengo una pena lanzo al viento mi canción. Por verdes prados de Asturias, por los campos de León. Virgencita del camino yo te brindo y cantar hasta el día en que me muera mi canción ha de sonar. Santina de Cobadonga, baja de tu pedestal. Que los roberos ya llegan sin dar tregua a su danzar. Que los roberos ya llegan sin dar tregua a su danzar.